¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, aquí nos encontramos en la parte 16 de The Walking Dead Como pudieron notar en el capítulo anterior, tenemos que tratar de entrar a esta cabaña, o casa, no sé Así que tenemos que buscar la manera, vamos a ver En verdad, no sé, no sé, no sé, no me doy cuenta No me doy cuenta Oh, ok Claro que está ahí ¿Cómo niña? Vamos a ver Ok, ok Suena bien Diablos, la entrada estaba en mis ojos y no lo veía, en serio Ok, puedo ver en, ¿qué hago ahora? Eh, ¿qué ves? Muchos crates y cosas Quizás podemos encontrar la clave, descubrir una manera de cerrar esta puerta ¿Cómo diablos la abrió? ¿Cómo diablos la abrió? ¿Cómo diablos la abrió? Sí, 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 lo sé Vamos a entrar Muy bien Ok Quiero ver, ¿qué fue lo que Clementine abrió? O sea, no veo nada por ahí arriba No sé cómo lo hizo Ajá Llave, fuerza, puerta Vamos a ver Ok, con esto Muy bien Tenía más opciones, pero O sea, no sé cuáles Vamos a ver ¿Cómo estás? Bien ¿Qué necesitamos? Algo que nos ayudara a lidiar con el tanker ahí Muy bien Vamos a revisar entonces Eso es exactamente lo que necesitamos ¿Por ahí? Sí Tenemos que entrar ahí y obtener esa torta de golpe Joder Ahora hay que entrar por allá De verdad, no me agrada No me digas Sabí que decía llave por ahí Hay que tener algo útil aquí Hmm Maldita sea ¿Qué hago? ¿Qué hago, Welding? ¿Qué hago? No tenía mucho negocio en aquel entonces Clementine Ayuda It's locked up good, but there's some space at the top We're lucky and so little Ja, ja, ja Bueno Vamos a ver entonces Con cuidado You okay going over the top of this fence? Yeah, definitely En verdad, no me gusta poner a Clementine Hacer cosas así No quiero grabar las llaves, Clem Come on Scoop Okay, ¿qué pasó? Behind you Oh Uh-oh No, 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 no Ahora qué Oh Oh Presiona W, 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 W Para alejarme Toma la llave, toma la llave Dale, dale Toma Oh-oh Entonces, entonces Ahora qué Ahora qué, ahora qué Ok Diablos Tranquila, Clementine No pasa nada No pasa nada Ay Ja, ja Oh, no, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Dispara, Clementine Sí, 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 sí Ja, ja En verdad ni sé, ni sé Toma las llaves, toma las llaves Rápido, rápido Joder No, no te pongas a mirar No te pongas a mirar Usa la maldita llave Abre, abre, abre El arma, el arma Disparale, disparale Muy bien Wow Coño Gracias a Dios Claro ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Nos las arreglamos No te metas O sea, no quiere decirle no te metas porque, en verdad, tiene, tiene razón, en parte Seguimos vivos, ¿no? O sea, no quisiera como Como no sé Llevar a la contraria porque, en verdad, ella tiene razón, en parte ¿Qué? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿No estoy listo para una arma? Ya los aprendes a hablar, ratillo Aprendimos a no tener miedo ¿Qué aprendimos? No hay miedo Claro Claro Muy bien Clementine recordará eso Lo mejor que haces, Clementine Recordar eso Así no tienes miedo en otro caso Bueno Vamos a ver que nos dice la pequeña Tranquila Vámonos Abre Muy bien Wow Amigos no sé si les agrada La actitud del de Krista O no Muy bien Vamos para acá primero ¿Saben por qué no juzgo a Krista? Porque ella no quiere el mal para Clementine Sobre lo que pasó en la estación de tren Hacemos acostumbrado a estar en nuestra propia Clementine ¿Entonces la llevaste a un edificio escuro Para construir un personaje No exactamente Creo que es una buena idea Arreglar cosas para ti Por lo que es la pena Pero es inteligente ¿Sabes? Teach her to scan the area for things You two should never be looking in the same spot That's a waste Stay the hell out of places like that building over there Especially if you don't have more than one way to get out And be more afraid of groups of living men than dead folk That we know Omid and I are still alive because we're two Not six Or eight Or ten I don't believe in strength in numbers And you shouldn't either Esa tipa es un Una genia De verdad O sea Es inteligente Me agrada Me agrada Me agrada Me agrada Me gusta su actitud Sabe usar la inteligencia Oh yeah I got this blow torch Okay Okay Shit What's up? A hose is leaking Pero tienes una cinta Tienes una cinta Claro Ojalá Excelente Cuidado Cuidado Gracias Ya no lo alcanzo Entonces que Entonces que Dios que estas viendo Que Putada Maldita sea Dios mio Ok 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 Wow Ahora que No me digas que tenemos que saltar No me jodas Oh oh Vamos vamos Ni siquiera hables Vamos Salten Como que de ninguna manera huevón Claro que tienes que hacerlo Hazlo como quiera Salta Diablos No me jodas Oh oh Corre 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 La mano La mano La mano La mano La mano Ven Tu tambien Oh no No Osea amigos Le di Le di la mano Le di la mano a Omic Porque Vi que su pierna Estaba jodida En serio Pensé que Chris Iba a subir Subió Pero pensé que Lo iba a hacer Rápido No No We're ok Speak for yourself My leg Is popped We're fine Clementine We're fine Es en serio Amigos Le di La mano A Omic Porque El puto Esta jodido De una pierna pero al fin vamos corriendo al fin vamos bien eso es Kenny Dios mío, Pato y Katia, Katia, algo así se llama wow, Pato siempre recordaré a Pato, de verdad nunca superarás el día de hoy, estarás bien estarás bien estaré vivo, creo, la sangre en mi corazón, la sangre en mi cerebro al menos te dejaré a tus pensamientos está tan fría como nunca he visto oh 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 Si se convirtió a Clementine que tiene sus padres Ustedes podrían querer retener su plan Uh oh ¿Quién diablos tienen los padres de Clementine? Si acaso es verdad que lo tienen Muy bien ¿Quién diablos? ¿Quién diablos es esto? ¡Apárenme, dammit! ¿Entonces cuándo nos vas a decir sobre la radio? ¿Quién has estado hablando? Si te vuelves aquí, te voy a matar ¿Entendés? ¡Te voy a matar! Capítulo 3 Creo yo, el capítulo 3 El episodio 3 de The Walking Dead Al parecer aquí están las estadísticas Que las leeré ahora ¿Y qué les digo? En verdad me gustó, me gustó este episodio Fue cargado de bastante tensión Y nada, dejaré este video hasta aquí Y continuaré en el episodio 4 Así que espero que les haya gustado Comenten, suscríbanse, puntúen Denle me gusta amigos Pero no les tiré la última frase Hasta leer esto Ok, las estadísticas Dulce, piadosa muerte Le disparaste a la niña en la calle Tú y 60% de los jugadores no le disparaste Te dejaron atrás Abandonaste a Lily Tú y 45% de los jugadores la dejaste atrás Claro, la dejé atrás porque coño Mató a Doug Mató a Doug La maldita Enfrentamiento Peleaste contra Kenny Tú y 45% de los jugadores lo tranquilizaste Fue una buena elección Una pesada carga Le disparaste a Doug A Doug 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 Como sea Tú y 81% de los jugadores le disparaste Claro, no iba a dejar que su madre y su padre lo hicieran Una mano amiga ayudaste a Omid Tú y 60% de los jugadores ayudaste a Omid O sea Tenía que ayudarlo porque estaba jodido de una pierna Así que Bueno, aquí se quedó este episodio amigos Espero que les haya gustado Y la última frase es Hasta luego